pero ya sabes que odia DEXAH EL COÑO DE TU MADRE Hola Dejame hacerte una pregunta Tú quieres serte una mierda Bueno, entonces déjame darte una pequeña demostración de lo que se siente a veces ser una mierda Y una cosa para todos esos usuarios que andan diciendo DROZ, ¿Dónde están esos DROZ juegas en los que tú te enojabas y gritabas? Y aaaah Esos videos pasaron de moda Pero, ese DROZ que grita y se enfurece Podría jurar por la mamá de Tarzán que se muera FUYITO, di unas palabras al público Esta mañana cuando me desperté Me despertéis y me acordé lo que tenía que hacer Videos De tu madre Estoy en un lugar pequeño Coño, acabo de comer, por favor, no me vayan a... Ah, no, pero aquí no pasa nada No, ¿verdad? Ok, esto yo creo que es un bug del juego y yo no puedo atravesar la pared ¿Dónde mierda se supone que estoy? Verga, ¿en qué problema me he metido yo? Coño, chavo, qué molesto, de verdad, en serio En serio, qué fastidio, huevón Qué cagada Pero qué pedazo de mierda En serio, en serio Ay, coño, que ya estoy tenso, huevón En serio, ya estoy tenso Yo no me asusto Lo que pasa es que estoy muy pendiente Soy hiperkinético, que es distinto Pero qué mierda tengo que hacer Ay, la concha de la lora Me cago en 10 Ay, no, para qué molesto Yo acabo de comer, ¿eh? Coño, vale, pero a qué mente enferma se le ocurre esta porquería de juego Este concepto pútrido Coño, de su madre Coño, de su madre Estoy sudando y ni siquiera hace calor, huevón Coño, de su madre, vale Pero, verga, cómo odio estos juegos de mierda Coño, pero qué porquería, marico Qué porquería, estúpido Verga ¿Y qué tengo que encontrar? Porque yo ni me puse a leer Un macho que se respeta no se pone a leer instrucciones ni nada Salta, salta al juego Y empieza a matar gente Ay, coño Ay, ay, ay Ay, coño Ay, coño, de su madre ¡Cándale mierda, no joda!